Ok, ok, ok ¿Estaba grabando eso? Alto pelotudo Guachines, guachinas, gracias por estar ahí del otro lado Siempre, siempre les agradezco Porque gracias a ustedes este canal está creciendo una banda Y también les agradezco un montón Porque me están recomendando altos artistas musicales Para que conozca, para que escuche Y la verdad que hoy voy a reaccionar a WOS Un tema que se estrenó hace 10 minutos, 15 minutos Y WOS es un antes y un después en mi vida Uy, Dios, cada vez que me pongo a agarrar pasa un forro, boludo, con los autos No, ¿qué están haciendo, boludo, los vecinos? Ahí está, silencio Les estaba diciendo que WOS es un antes y un después en mi vida Lo desconocía completamente Lo escuché batallar en 2017, en 2018, en 2019 Escuché unos cuantos temas de él Que se los voy a dejar todos acá Para que después vayan ahí a ver mi reacción Y también si me pueden seguir recomendando temas de él Porque no va a reaccionar a toda su discografía Y a todas sus batallas Pero sinceramente WOS para mí es un antes y un después Es un genio, es un crack Me sorprende muchísimo como siendo tan chiquito, tan pequeño Porque no sé qué, tiene 20, 22 años Es muy pibe y tiene una conciencia social Tiene un nivel de empatía enorme Y genera y crea unas letras con tanta profundidad Que bueno, la verdad que lo admiro muchísimo al guacho Así que bueno, estrenó hace unos minutos Convoy Jarana, video oficial Así que voy a ver de qué se trata Y una pequeña aclaración, gente Porque hay muchas personas que me dicen Eh guacho, o sea, muchas veces me quedo callado en la reacción Y no es que estoy todo el tiempo hablando Tipo haciéndote un show Ja, 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 mira que divertido O te freno el tema Porque muchas veces cuando me atrapa la canción Me concentro mucho en la música Perdón, en la letra Me interesa saber qué es lo que está cantando el artista Así que bueno, nada loco No me rompan los huevos Reacciono como si me encanta el culo En definitiva Ok, estamos listos acá 168 mil Like para el uvosito Rey de reyes Ah, yo tengo agua Bueno, no importa Combo y Jarana Qué nombre más O sea, a priori No puedo identificar De qué se trata el tema O la letra Vamos a ver Kevin Z Es el director Los colores como en un pelotero Abre los sacos y tiro del gotero Mi cabeza como en un lavadero Bueno, ahora canto por si muero Los colores como en un lavadero Abre los sacos y tiro del gotero Mi cabeza como en un pelotero Bueno, ahora canto por si muero Estamos en la esquina Viajando a China Con la cara enruina La lengua que me patina Tengo que salir de esta avenida Che, esperen Estaba viendo acá Al señor y a la señora mayor La verdad que Muy bien ese nivel de pasión Guacho, eh Y recién hicieron igual Un primer plano De unas pastillas De un gotero No conozco nada de medicación No sé si de Viagra O no sé Perdón, necesito de ir dando fruta Pero Banco al señor acá Y a la señora Con este nivel de pasión Yo me imagino así A esa edad Bien, ahí chacándose La señora Apa Qué Sono Siempre dicen La misma La tonta De tu cru Siento que En la espalda Mezclo Bueno la cruz Es que Dios Está pinchando Mi muñeco Vuduh Quieren ver A dónde Booy Me buscan Comunco Igual Me persigue Tu Con volt Me preguntan Dónde Estoy Reventamos Los colores como en un pelotero, abre los sacos y tire del gotero Mi cabeza como en un lavadero, bueno, ahora canto por si muero Los colores como en un lavadero, abre los sacos y tire del gotero Mi cabeza como en un pelotero, bueno, ahora canto por si muero Toda la ganga está entronada, de cadana, veces merecemos hacer lo que tenemos ganas Criaturas animadas, alquitranadas, se ganan todas bienvenidas a esta caravana Mira como canta el papurri, estamos con la lengua en frenesí Nunca te entendí, que me dicen, que me dicen van No puedo parar de mirar, desfilar a los monstruos Pará, pará, una pregunta, ¿qué significa esa cara? Porque la vi en un montón de videos hace ya unos meses Que se había viralizado en TikTok unos, no sé qué son, de India No sé qué, que hacían como esa cara Algo así Nunca entendí que carajo era, creo que hasta Auronplay hizo un video Tipo cagándose de risa de eso Pero nunca entendí que significaba esa cara Excelente, eso es lo que me gusta de vos Cierren el orto, perros, estoy grabando No, perros no ustedes, sino perros animales de verdad Porque después yo me pongo a editar y digo Ay, ya los perros como se escuchan, la concha de la lora A ver, porque esto aísla bastante Uy, boludo, qué manera de romperme las pelotas a los vecinos, loco Me quiero mudar a la mierda Nefasta esta reacción, ¿eh? Cómo me rompen las pelotas a los vecinos Ahora a la noche voy a streamear y voy a gritar toda la noche Y no me van a decir nada Eh, no, pará Eso es lo que me gusta de vos Siempre de vos rescato una frase o algo que me toca Acá me pareció escuchar una como que vendemos nuestro tiempo Que es como lo más valioso a bajo precio, a ver Vendiendo a bajo costo lo que nos queda de vida Vendiendo a bajo costo lo que nos queda de vida Es excelente, para mí esa frase aplica a mi vida obvio O sea, más que nada a lo laboral o... Este... Y sí, porque se necesita un laburo para poder vivir y pagar las cosas Muchas veces ese laburo no nos apasiona Si nos apasiona es un galazo Pero lo que nos queda de vida lo vendemos a bajo costo, tal cual ¿Boludo? Te juro que... No, no, es que no voy a volver a grabar esta reacción Pero que mierda hay, boludo Que hay tanto quilombo, boludo Concha de la lora Parece a propósito, boludo La basura La basura Pero si son como... No, no, es... Qué reacción nefasta, boludo Siete y media de la noche ya pasa la basura Acá pasan siempre diez, once, doce de la noche ¡Ay, Dios! Cómo me desconcentran Amigas, amigos Eh... Es la reacción más nefasta que van a ver de luvosito, eh Pido perdón, pero no es mi culpa, loco Vivo en un barrio que... Que es un requilombo, boludo Ya cuando sea grosso me voy a ir a... Como hace Coscu, no sé... O Bruneher Que se ponen... Me miran Ver a dónde voy Me buscan como un coigüey Me persigue tu convoy Me preguntan dónde estoy Reventamo' el juego Los colores como en un pelotero Abre los sacos y tiré del gotero Mi cabeza como en un lavadero Bueno, ahora canto por si muero Los colores como en un lavadero Abre los sacos y tiré del gotero Mi cabeza como en un pelotero Pero bueno Ahora canto por si muero Ahora canto por si muero, tiro, eh ¿Ya es tan chota vos? Ah, terminó, terminó, terminó Amigas, amigos, termino esta reacción un poco enojado y fastidioso Porque... Nada, grabo 15, 20 minutos y se armó un requilombo, boludo No sé cómo ahora cuando edite pueda zafar estos sonidos Pero bueno, eh... Nada, gracias por estar ahí del otro lado Voy a escucharlo de nuevo a este tema Me gustaría escucharlo leyendo la letra Porque... No interpreté bien qué significaba la remera de bosque Metáfora es la remera, algo significa la remera que todos la querían Bueno, eso pará, me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios Me lo pueden explicar, me ahorran un paso Ah, este... Bueno, también cuéntenme si les gustó el tema Y si lo escucharían o si no les gustó Así que... Bueno, nada De mi parte, de mi parte voy a ir concluyendo Y les voy a pedir si me pueden recomendar temas Porque me pidieron un montón de Acru y de Canservero también Si me pueden dejar acá abajo en los comentarios Nunca los escuché Absolutamente nada de ellos Con qué temas puedo arrancar a escucharlos Como para entenderlos en profundidad Así que bueno, amigas, amigos Les mando un abrazo muy grande Nos vemos mañana o en un ratito con otro video guachos ¡Hasta la próxima!